saluda carlos santana de la firma equinocha de inmobiliaria hoy nos encontramos aquí en la provincia de santa helena en la comuna julio moreno estamos promocionando el día de hoy una finca de 6 etarias que en la cual puedes sembrar cualquier tipo de producto de cacao plátanos también la producción de maní producción de cacao producción de plantas de palmeras y de otros productos más como maracuyá frutas que por general están en el sector del trópico de la costa ideal también tenemos dentro de la finca cubículo para el criado de ganado porcino aproximadamente 100 100 de 100 unidades de chancho la unidad están divididas por dos unidades eso es lo que te ofrezco cualquier información que ustedes puedes escribir a estos medios y con gusto te podemos ayudar esperamos tu respuesta dios te bendiga no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.